¡Demonio de huérfanas! ¡No soy una huérfana! Mis padres me prometieron que vendrían a por mí. Buenas tardes, señorita Janigal. ¿Cómo me lo veis? El señor Warbus me ha encargado de invitar a una huerfanita a pasar las vacaciones de Navidad en su casa. Jope, ojalá me dirigieran a mí. Así quizás me ayudarían a encontrar a mis padres. Esta maldita niña va a hacer todo lo posible por escaparse, pero yo no lo voy a permitir. Así que, si queréis saber cómo termina esta historia, os esperamos el 8 y el 9 de febrero en el Auditorio de Roquetas de Mar.